One trick, it's a it, find free word prestemes and plugins. Not y tarde, al menos tres personas murieron, otras cuarenta resultaron heridas y decenas de edificios quedaron colapsados tras el terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter y las posteriores réplicas que sacudieron hoy la isla Indonesia de Lombok. El terremoto ha causado 10 muertos, cuarenta heridos y docenas de casas dañadas, detalló en un comunicado el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, su topo Purwo Nugrojo. Área Anillo de Fuego En Indonesia en esta zona se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados. FLE también, alerta amarilla en Isla de Indonesia golpeada por dos temblores seguidos Did You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps. FLE también, alerta amarilla en Isla de Indonesia en la escala de la Cámara 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 de la Cám